Te quiero, Luli. No, es increíble. Mirá, mirá ese cuadro. ¿Aquel? Increíble. Tanta agua baja el puente y parecía que no, que no, que no. Y hasta la polaca y tal. Mirá, me gusta la familia que estamos armando. Todo esto que... Todo esto que me lo diste vos. Es, es, viste, es una cosa... Mirá, mirá, esta parte es mía. Esta va a ser tuya. Te lo digo de verdad, te lo digo de verdad. No, 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 todo va a ser tuyo, todo va a ser tuyo. ¿Sabés qué parte creo que va a ser tuya? Las piernitas, las piernitas. Eh, pero qué, qué querés decir que estoy... Que estoy, está chuequito ya, qué, qué me querés decir. Gracias. Gracias, decís. Mirá, Adrián Chu. Gracias por... Por todo lo que me diste, sí, gracias por... Por hacerme mujer y por... Por tener todo lo que tengo. Gracias. Mirá, yo te digo... Gorda, yo te tengo que agradecer a vos por todo lo que me bancabaste. Mis guerrinches, viste, mi... Nada, que te digo a veces. Haceme la chocolatada y vos por ahí te pasás con el chocolate. Simplemente gracias. Gracias, de verdad. Aparte con lo que me acompañaste, esos ojos divinos, esos dientitos que... Tienes una boquita tan linda, corazón. Sos... Sos como la luz de mi vida. Tenés, tenés, te digo la verdad, tenés una risa de chancho. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Adruncho. No sé, yo... Qué sé yo... Gracias por... No sé, pensé... Sos un muchachote, viste. Sos un muchachote. Y digo... Qué sé yo, a esta hora... Que me aparezca el amor y... Y apareciste vos, viste. Y estoy así como... Es como que no entiendo nada, viste. Gracias, gorda. Sos tan linda, mi chanchito. ¿Y vos? Vos me enseñaste a amar y... Y sabés que estoy enamorada para siempre. Te lo digo de verdad. ¡Creeelo! Bueno, vamos a hacer un juramento acá, delante de los chicos. Porque... Por todo lo que me diste, porque... Porque me diste... Toda esta alegría, de toda esta familia, y... Y la verdad que estoy... ¡Re chocho! Porque vos me enseñaste que el amor lleva... Tu nombre. ¡Chach! ¡Salud! Esto no fue al bebé. ¡Qué divino! No puedo creer todo esto. No lo puedo creer. ¿Viste la canción esa que escuché? ¿Viste tu piel? Es que es así, gorda. Como que lleva tu nombre todo esto. ¿Sabés una cosa? Vos sos... Única para mí. Y me diste la posibilidad y... Y yo creo que... Soy único para vos. Y eso lo lograste... Solamente vos. Dame un beso. Solamente vos, nadie más que vos devolví a mi vida. Ese que soy yo. Solamente vos, despertá mi alma. Me cambian la cara de un pentarrón. Solamente vos, nadie más que me hace mal.